Quisiera volver a verte Cuando pienso en tu cuerpo, en tus besos Y en esa forma de mirar Que me desnuda, que me hace tuya Con tanta fuerza que quisiera Volver a verte una vez más Acariciarte sin parar Comerte a besos el cuerpo entero Hasta que ya no puedas más Volver a verte una vez más Poder tenerte al despertar Sentir tu aliento cada momento Ser tuyo una vez más Pero no puede suceder Y aunque quisiera Ya no estás Quisiera gritarle al mundo Dejarlo todo sin pensar Quisiera sentir tus labios Todo mi cuerpo acariciar Cuando pienso en tu cuerpo, en tus besos Y en esa forma de mirar Que me desnuda y me hace tuya Con tanta fuerza que quisiera Volver a verte una vez más Acariciarte sin parar Comerte a besos el cuerpo entero Hasta que ya no puedas más Volver a verte una vez más Poder tenerte al despertar Sentir tu aliento cada momento Ser tuyo una vez más Ser tuyo una vez más Pero no puede suceder Y aunque quisiera Y aunque quisiera Ay, ya no estás Ay, ya no estás Volver a verte una vez más Ay, sin parar Comerte a besos Comerte a besos todo tu cuerpo Hasta que ya no puedas más Volver a verte una vez más Por tenerte al despertar Sentir tu aliento cada momento Ser tuyo una vez más Ser tuyo una vez más Pero no puede suceder Y aunque quisiera Ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás